El miércoles último a eso de las 11 de la noche, una céntrica avenida en San Miguel fue escenario de una impresionante balacera. Esto ocurrió en medio de departamentos de viviendas de negocios. Un ajuste de cuentas en plena calle contra cuatro ocupantes de una camioneta Porsche. Faena, que terminó con el lanzamiento de dos granadas contra el auto de lujo, cuyos pasajeros lograron salvar sus vidas, aunque dos se encuentran en este momento heridos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué saca a la luz? Una y otra vez las balaceras que están dándose en nuestra ciudad como lo ocurrido esta semana. Dayana Cieza, Richard Mandujano y Cristian Loaiza con imágenes, audios, mensajes de WhatsApp exclusivos en el siguiente reportaje. Dayana Cieza, Richard Mandujano y Cristian Loaiza con imágenes, audios, mensajes de WhatsApp exclusivos en el siguiente reportaje. Los impactos de bala han sido numerosos. Por la parte posterior se observan la mayoría de impactos de bala. ¡Mierda! ¡Pero de eso! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! Todo al interior está calcinado, los asientos, hay fierros. y lo único que se pudo rescatar fueron las maletas fueron varias maletas aún se conoce el contenido de las maletas porque han sido lacradas este porche de placa de 7 q 298 le pertenece a la empresa servicios generales ronald un extraño ataque la noche del miércoles todavía nadie comprendía porque en la avenida insurgentes las balas corrían por todos lados un auto ardí en llamas mientras sus cuatro ocupantes en medio de la oscuridad y gritos de pánico esquivaban una ráfaga que iba directo a matar empezaron a disparar dispararon hacia arriba dispararon así este hacia el carro le reventaron la llanta no paraban las balas pues seguían disparando no dejaban de disparar seguían disparando hasta que el pata entró al calaberma fue imposible no ver no sentir no leer no estar en medio del peligro los vecinos y transeúntes fueron sin quererlo parte de lo que ocurría en el cruce de precursores e insurgente todo era simplemente impresionante no no No, no, no. La sangre derramada, los casquillos, los testigos, todo demostraba que el ataque era de dimensiones extraordinarias. Quédate ahí, quédate ahí. La sangre derramada, los testigos, todo demostraba que el ataque era de dimensiones extraordinarias. Tres sujetos que antes del ataque estuvieron en el anonimato, pero que hoy se sabe mucho más de ellos. Como una probable relación con el tráfico de drogas. Carlos Antonio Zulca Cruz resultó con severas lesiones por proyectil de arma de fuego en el brazo izquierdo y antebrazo derecho. Y Juan Fidel de Ríos Navarro presenta politraumatismo por impacto de bala en el tórax. Ambos son empleados de la empresa Cerguero Sac, dedicada al rubro de limpieza de propiedad de Gerald Américo Oropesa López. A esta empresa le pertenece el misterioso auto que fue el blanco del ataque la noche del miércoles. Pero no era la primera vez que Carlos Antonio Zulca Cruz y Juan Fidel de Ríos Navarro, juntos y a bordo de este porch, eran protagonistas de situaciones comprometedoras. Según consta en este atestado policial, a ambos sujetos se les detuvo hace unos meses, en noviembre del año pasado, en las calles de Breña. Al interior de este mismo vehículo que hoy luce calcinado, se halló marihuana, clorhidrato de cocaína y armas. Fueron denunciados entonces por tráfico ilícito de droga y tenencia ilegal de armas. Estaban con un terapia. Estaban con un tercero, un tercero de nacionalidad cubana, y dentro del vehículo habían armas de fuego, dos pistolas específicamente que no tenían, no había licencia, no había documento de procedencia de las armas, por lo tanto calificaba como un presunto delito de tenencia ilegal de armas. Pero había algo más, otros indicios hallados al interior del porch, que dio luces a la policía de que algo grande había detrás de estos hombres. Entre lo decomisado, se encontró fotocopias de movimientos de naves de DP World, un listado de movimientos marítimos y códigos de container para embarque y diagrama de distribución del container, y otros documentos que es de uso exclusivo del personal autorizado de la empresa. Siendo extraño que dos hombres ajenos a este negocio posean documentos que tienen carácter reservado por evidentes medidas de seguridad para el embarque y desembarque en el primer puerto. Aquí se abrió la primera sospecha de que los detenidos podrían estar dedicándose al tráfico ilícito de drogas. La voz que se escucha coordinando fechas y montos de dinero para aparentes envíos de droga. Le pertenece a este italiano, de apellido Salvatore, a quien llaman Sassá, con quien Carlos Zulca posa en varias ocasiones esbozando una amical sonrisa. Dime Sassá, quiero hablar con Gerard, ¿posible ahora? Soy Gerard Sassá. Contestame, vocal, voy a sentir vocal usted. En este número nadie se hace pasar por mí, acá somos serios, no engaño jamás, y menos a usted. Estas son conversaciones que revelarían el nexo entre Gerard Oropesa López y Carlos Zulca Cruz con una mafia italiana con la que aparentemente trabajan desde hace un tiempo en sociedad para el envío de droga por el puerto Chalaco. Sassá, ya estoy comprando las cosas, para adelantar, Manuel cuando llega para completar, me das noticias. Escuchame, por favor. Dime para cuántos cuadros mando, para mandar exacto. Yo mando total 350 mil euros. Ok, más de 30 cuadros hay ahí. Usted sabe cómo negociar mi dinero, yo confío en usted, milexmile. Ok, voy a ver cuántos cuadros mando. Ahora Brian mandado 100 mil euros. Sí, está bien. Los diálogos vía WhatsApp han sido extraídos del teléfono de Carlos Zulca. Contienen información que podría demostrar la forma como el italiano. Al parecer un importante socio de Gerard cerraría algunos detalles para lograr completar un cargamento y sacarlo por el puerto del Callao para los primeros días de abril. Mano, Brian estás con Renzo y David. Tiene 100 mil euros. Ahora llega Manuel con otros 200 mil euros. Las coordinaciones empiezan desde las últimas semanas del mes de marzo. Pero algo extraño ocurre. Una demora en el dinero por parte de Zazá habría molestado a Gerard y a Zulca. Y habría ocasionado un quiebre en la relación de los negocios entre el italiano y los peruanos. Manuel, soy Gerard. Por favor dime si van a venir o no porque ya tengo todo listo para salir a trabajar. Le escribí a Zazá y no me responde, hermano. Hermano, yo soy muy estresado, por favor. Escúntame bien. Gerard de Renzo tengo listo de barco del 26 y del 4 de abril. Dime si quiere trabajar. No quiere trabajar, pero dime ahora, por favor. Porque yo no me gusta mucho problema. No me gusta, por favor. La noche del miércoles, Carlos Zulca y Juan de Ríos habían llegado a Lima procedente de México. Pasaron algunos días en Cancún. El movimiento migratorio de ambos en los últimos dos años registran numerosas salidas a México, Cuba y Colombia. El día que llegaron de Cancún eran cerca de las 11 de la noche. Salieron del aeropuerto acompañados de dos personas más y cuando tomaron la cuadra 7 de la avenida Insurgente en San Miguel. Un auto Toyota plateado oscuro les cerró el paso y empezó una desmesurada balacera. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué es de ahí? ¡Me compré! Carlos Zulca y Juan de Ríos salieron huyendo malheridos. Varios impactos los habían alcanzado. Bajan del carro y le empiezan a disparar. El otro estaba malherido. Estaba destrozado toda su boca. Tenía balas por todo el cuerpo. La mujer a bordo, identificada como Ruth Mayre Cuba y el cuarto ocupante del porch, salieron corriendo en diferentes direcciones para salvar su vida. Bajó una chica también. Una chica se fue corriendo. Como no había salida por acá, estaba cerrada esa reja. Se fue por allá por precursores. La chica se fue corriendo. La chica sin zapatos. En estas imágenes, hasta hoy nunca antes publicadas, se puede reconocer el vehículo desde donde salieron los disparos. Se puede ver el preciso instante en el que este auto plateado oscuro de placa A o B, 474, emprende la fuga después de consumar la ofensiva y lanzar el artefacto explosivo. Mete una granada, le dijo, fuerte hablar, y pum, lo tira atrás. ¡Pum! ¡Molo! ¡Ah! ¡Mierda! Y ahí se quita la mierda. Esta es la placa del vehículo de los atacantes. Se ha podido identificar ya a los propietarios, aunque todavía se desconoce su paradero. Juan Berríos y Carlos Zulca tienen antecedentes por robo agravado, tráfico ilícito de drogas y posesión de armas. Son empleados de la empresa, Cerguero Zulca, ocupa el cargo de jefe de seguridad, pero siempre estuvieron rodeados de lujos. Posan con costosos autos y motocicletas, estuvieron juntos esta última semana disfrutando de unos días en Cancún. Colgaron en su cuenta de Facebook fotos en discotecas y videos de su estadía en un lujoso hotel del Caribe mexicano, demostrando lo bien que la pasaron. Aquí se les ve practicando un deporte marino, en las verdes aguas del mar caribeño. Berríos y Zulca estuvieron también incondicionalmente siempre al lado de su jefe, Gerald Oropesa López, quien posee a su nombre siete modernos vehículos, entre ellos dos Saudis. En estas imágenes de febrero del año pasado, se les ve bajando del Porsche blanco hoy calcinado, para acompañar a Oropesa, luego que este a bordo de su Audi blanco, chocara contra la parte posterior de una camioneta, mientras recorría a gran velocidad la avenida Javier Prado, en una competencia de piques. Aunque él lo negara hasta el final, pese a que en su cuenta de Twitter hacía alusión de cuánto ama la velocidad. ¿Ustedes han estado realizando piques? ¿Ustedes no pueden hablar cosas que no son? ¿Están preguntando qué por eso? No, hermano, los piques no hacen acá. ¿Dónde he visto que hacen acá piques? Todo haría indicar que la balacera desatada esta semana en San Miguel, que erizó la piel de los vecinos. ¡Ah, mierda! ¡Tengo miedo! Granada le ha venido. Puso en peligro a transeúntes. ENFERENTES, EL CRIMEN DE LA DEZELLA EL CRIMEN SON BAJOS, LA CAÍA. ENFERENCIÓ LA VEMENCIA CON LA QUE ACÚA POR ESTOS DÍAS EL CRIMEN ORGANIZADO, Y sería producto de un ajuste de cuentas por una enorme rivalidad creada entre mafias que pretenden tomar el control en la ilegal comercialización de droga en el primer puerto. Mafias que salen a la luz y cuyas acciones deliberadas las pondrían en total evidencia. Pasó en San Miguel, pero podría pasar en la esquina de nuestras casas y sujetos como este, además, moviéndose por la ciudad, exhibiendo todos sus bienes de manera tan impune y tan campante. El carro, el Porsche que hemos visto, aparece en registros públicos como propiedad de la empresa Serguero Sac y Serguero Sac es una empresa que le pertenece a Gerald Oropesa, el hombre, precisamente, que era en los hechos el blanco de este supuesto ajuste de cuentas. Un dato que, sin embargo, nos llama la atención es que Serguero Sac, durante ocho años, viene siendo proveedor de varias entidades del Estado y entre estas, el Ministerio Público. ¿Qué tipo de servicios provee? Entendemos que servicios de limpieza. Entre otros. Y ocurre ahí, frente a nuestras narices. Nosotros hacemos una pausa en el programa. No se mueva. Más adelante, las razones detrás de los odios y amores del hoy flamante primer ministro Pedro Cateriano. Ya regresamos. Mejor decir que va a disimular su talante de embiste y carácter de volcán contra la oposición. Señor García Pérez se fue a disfrutar de un asilo dorado a París. Me quieren dar cátedra de defensa a mí, a aquellos que todos sus ministros de defensa presos y unos prófugos. ¿Qué mochila carga, Pedro Cateriano? ¿Cuáles fueron sus logros más importantes? Es el escándalo que se tumbó a la primera ministra y que todavía tiene varios ángulos por revelar. Se va armando el rompecabezas. Las contradicciones quedan al descubierto y se abren paso sinuosos caminos que llegan hasta Palacio de Gobierno. Tres jefes de operaciones de la Dini visitaron en Palacio de Gobierno a un ex asesor presidencial bastante controvertido, ubicado hasta hace poco en el ojo de la tormenta.